La dosificación se paga con derrota. ¡Comenzamos! Estimado y fino amigo, no normalicemos la dosificación. Víctor Manuel Bucetich salió a dosificar ante Pumas, un puntito. Ante Toluca, otro puntito. Y anoche contra Chivas, papelón allá en Jalisco. Contra un equipo que solo había hecho una anotación en cinco partidos en el presente torneo jugando local. Y contra un equipo que había ganado hasta la jornada 10. Vaya papelón, vaya manera de exhibir y de abaratar el superliderato que tenía el Monterrey. También que había hecho las cosas previo, pues de la jornada 8 hacia atrás. Pero bueno, ya nos estamos mal acostumbrando. Y no hay que hacerlo, ¿eh? Porque al momento de dosificar y mandar a la banca a descansar a jugadores titulares. Los que estén en la cancha, también se van a dosificar mentalmente. Van a aplicar la ley del mínimo esfuerzo. Y vamos a ver bajos rendimientos, como los que vimos contra Chivas. Si nos vamos línea por línea, este video no acaba. Dando detalles. Y dando, y mencionando y exhibiendo las bajas de juegos de tantos jugadores. En este partido contra Chivas. Me hubiese gustado ver más tiempo juntos. A Berterame y al Búfalo Aguirre. Ignoro por qué no lo vimos. Pero en la banca no hay soluciones. Ya nos quedó claro por segundo partido consecutivo. Ojalá esto no nos pase en la liguilla. Quien esté esperanzado a que Rogelio Funes Mori y Dubán Vergara. Van a regresar para la parte final al 100%. Están equivocados. Van a empezar a carburar y sobre todo Dubán. Entonces, es hora, o hay mucho tiempo mejor dicho, para que congenien tanto el Búfalo como Berterame. Que esa debe ser la misión de Víctor Manuel Bucetich. Para que estos dos jugadores se adapten y se entiendan dentro de la cancha. Papelón, levantamuertos, malacostumbrados y todo por jugar a la dosificación. Repito, la dosificación se paga con derrota. Nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón. Para Fútbol Fino, el Pandi Moncada.